2 a 1 Cristian, Cristian ¿A dónde va? Había acabeciado Luna, señoras y señores Por allí llega el centro para Lanzini, 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 Lanzini ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Aquí está precisamente Lanzini La masa con su pierna derecha El que llega es Martínez Martínez de lujo para Lanzini, levantó la cabeza a Lanzini Está en el punto del final Luna, esperando un pase Sánchez, Araro ¡Golazo! ¡Gol!